La Comunicación y la Artillería Durante la Primera Guerra Mundial, las comunicaciones y la artillería fueron cruciales. En asalto, La Comunicación y la Artillería 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 Captura el Objetivo Charlie La Comunicación y la Artillería La Comunicación y la Artillería La Comunicación y la Artillería ¡El puerto! Nos hacen retroceder. ¡Restocando! 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 ¡Muchas! ¡Muchas! Captura el objetivo bravo. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!